¡Bienvenidos a Andorra! Estamos aquí en un país de montaña y hemos estado disfrutando y os lo vamos a mostrar, disfrutando de rutas de senderismo hemos hecho vía ferrata hemos visitado iglesias románicas hemos podido visitar Andorra la Bella la capital de su país y también hemos podido ver toda su cultura y patrimonio Nos encontramos en el pueblo de Merichey en este pequeño pueblo encontramos el santuario nacional de Nuestra Señora de Merichey patrona de Andorra Hola ¿Qué tal? Ya hemos acabado la visita del santuario de la Merichey por cierto, muy recomendable Sí, sí, muy recomendable Ya que cuando paras en verdad por la carretera de abajo no te lo miras mucho y no te da por subir pero si subes vale mucho la pena verlo y aparte encima tienes visita gratuita que hay unos guías culturales que por cierto, el Xavier, muchas gracias Muchas gracias, muy simpático un chico con las gafas de pasta roja ¿Veis? Que sepáis una cosa aquí querían hacer un macoclomplejo turístico con restaurante y leche corporada El señor Goffo Mira, y aquí un puente ¿Veis esto? Esto es la continuidad de un puente De un puente que lo querían llevar hasta la otra aquí, hasta aquí y aquí hacer un restaurante bueno, un chill out y todas estas cosas pero por suerte no se ha hecho Por suerte Y un lago artificial Y un lago artificial, por suerte, eh Gracias Hay figuras románicas, apostólicas, enormes aquí quería meter el señor Goffi Gracias Andorra, gracias Gracias andorranos por no hacernos un complejo turístico De una iglesia que es la patrona, la señora Meritxell La patrona de los andorranos La patrona de los andorranos Venga, hasta el próximo tip ¡Chao! 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 ¡Hola! La casa Darén Plandolid La casa Darén Plandolid es una casa-museo que está aquí en Andorra justamente en Ordino y es una casa donde antiguamente vivían una gente muy rica y muy sabia Una familia de nobles bueno, los únicos nobles que se consideran que han habido en Andorra Vamos a visitar esta preciosa casa y a ver qué nos cuenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabamos de salir ahora mismo de la Casa de la Valle La Casa de la Valle es donde podemos conocer todo lo de Andorra su organización política, social todo lo que como es un país aparte súper recomendable porque es gratuito y encima conoces cosas muy curiosas del país sin tenerte que mover casi y ves cómo fueron su formación sus orígenes y todo una visita muy muy recomendable ¿Ves que Simón se? Está bien, está muy bien muy recomendable ¡Suscríbete al canal! 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 Los lagos de Andorra son una de las riquezas paisajísticas más importantes del Principado. Y este es el circo de los lagos de Tristán. Ahora, claro, al estar en otoño, pues podemos disfrutar de caminatas y trekking súper bonitos alrededor del río y de los lagos que forman en el circo. Os recomiendo que vengáis, es precioso. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a hacer ahora caminos sobre los árboles, para que luego se diga que Andorra solo es de invierno. Y de shopping. También puedes hacer muchísimas aventuras, como hemos hecho antes, la vía ferrata, y ahora caminos sobre los árboles. Venga chicos, que podéis. Amor, pero no sé dónde nos hemos metido, ¿eh? Muy bien, Sergio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!